Por la esperanza, a mi amor, a mi dolor, voy a volver sin paz hoy. ¿Qué están? Vamos a ver dónde están. ¡Atento! Dame tu mano, para subir a tu niño, dame tu mano, para subir a tu niño. Anoche dormiste sola y ahora dormirás tu niño. Anoche dormiste sola y ahora dormirás conmigo. ¡Qué bonito que están cantando! ¡Muchas gracias! Malaya, la piedra lisa, que ella me resbalenta. Malaya, la piedra lisa, que ella me resbalenta. Dame tu mano, ya se olvidaron de la paloma por acá. Dame tu mano, quizás me levantaré. ¡Sí, señor! Y ahora estamos enseñando a los novios que se sienten sentidas. ¡Hermosa! ¡Qué lindo! ¡De verdad! ¡Qué felicidad poder compartir esta fiesta maravillosa! ¡Con ese público tan lindo, tan bailador, como se baila! ¡Así, así! ... ¡Azaste el vuelo! ¡Azaste el vuelo! ¡Az stora! Que bonito que está cantando, mi gentelita, muchas gracias. Vamos a continuar. Esta canción hay que ponerle un poquito más de sentimiento. Así como cantamos los ecuatorianos. Con mucho cariño, con mucho sentimiento. A los novios, de parte de Fernandito y Daisy, con mucho cariño. Que Dios nos bendiga. Bailemos, bailemos. Vamos a cantar con fuerza. ¿Qué dice? Mi trato, mi amor, mi amor. Tú siempre has despreciado. ¡Ey! ¡Qué lindo! El amor que Dios te ha dado con todo el corazón. ¿Eso sabe mucho? ¿Eso está muy bien, muy bien? Así mismo, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A la letra de ti, te pido que me perdone. ¿Qué son los corazones? ¿Qué son los corazones? ¿Qué son los corazones? Y tú, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Vamos bailando. ¿Dónde estarán los solteros de esta noche? Quiero ver. ¡Y los solteros! ¡Y la gente los alegre! ¡Dónde están y el muñecioso! Así es, con cariño. Vamos a cantar otra visita. Que se escuchen, fuerza, fuerza, fuerza. Estamos listos, dice otra vez. Te pido que te perdone, el corazón que has amado. No me quedará olvidado, ni tampoco te ha apreciado. No me quedará olvidado, ni tampoco te ha apreciado. Quiero ver el grupo más alegre para pegar a los primeros solteros de esta noche, por favor. Quiero ver una bomba, una bomba. Le vamos a dar el CD a la pared del estudio de la bomba. Haga la bombita, haga la bombita. Haga la bomba, haga la bomba. Como se vaya nuestra música linda. Porque eso es el clavón, eso es el clavón. ¡Eso! Para la pegar a los jóvenes en el medio de la bomba. ¡Eso! Esa es la manera. Cuando le subas al árbol, allí, allí, allí. Cuando le subas al árbol, allí, allí. No te subas muy arriba, allá, allí. No te subas muy arriba, allá, allí. Vení, sombrito, vení, vení. Vení, sentarte al lado. Vení, sombrito, vení, vení. Vení, sentarte al lado. Vení, sombrito. A ver, vamos a hacer la bomba más grande. ¡Eso! ¡Qué oíritos! ¡Muy bien! ¡Qué oíritos! ¡Vamos vosotros! Dice. ¿Por qué las hojas del árbol? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vení, vení, vení. Vení, sentarte al lado. Vení, sombrito. Vení, vení, vení. Vení, sentarte al lado. Vení, vení. ¡Eso! Está bateando, está bateando. ¡Así, así, así, así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así! ¡Sí, siga bailando, siga bailando! ¡Póntese la cilí esta noche! ¡Vieron la bomba, la bomba! ¡Eso! ¡Abracá la bomba! Yo te daría mi abrigo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me ayuda! Yo te daría mi abrigo ¡Ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Eso está bien! ¡A sentir que se muera ¡Ay, ay, ay! ¡A sentir que se muera ¡Ay, ay, ay! Vení, sombrito. Vení, vení. Vení, sentarte al lado. Vení, sombrito. Vení, vení. Vení, sentarte al lado. Vení, vení. Vení, vení. ¡Bueno, bueno! Y esa canción vamos a cantarles A todas las chicas que tengan zapatitos blancos Zapatitos blancos Por acá Por aquí también Y también les vamos a cantar a todos los chicos que tienen dos novias ¿Dónde están? Los que tienen dos mujeres Ahí sí nos hagan a mano, ¿no? Por acá tiene tres Por acá cuatro La mujer de ahora se viste de moda La mujer de ahora se viste de moda Zapatitos blancos no, ella no toma Zapatitos blancos no, ella no toma Una y una y de otra Así, 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 así ¡Ahhh! Vamos allá ¿Qué dicen? Se pintan las uñas, salen a vaciar Se hacen permanente, salen a buscar A buscar al tonto, pa' hacerlo ya estar A buscar al tonto, pa' hacerlo ya estar Ahí están, portavisioneros Les vamos a dejar chidos Así, 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 así Y ahora dice La polenta verde le pica el tobillo La polenta verde le pica el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Cuidarán los bolsillos Pero si no tienen que tener Toda la alianza, toda la ilusión Toda la alegría de su corazón Se apuesta en mi chorro, si es el compañero Que pobre vida, mi chorro querido Se apuesta en mi chorro, si es el compañero Que pobre vida, mi chorro querido Saludita, gracias Y como se baila Por acá, por acá, por acá, ¿cómo estamos? Escucharán partidos lo que le vamos a cantar El martes me propuso y el viernes me casé El martes me propuso y el viernes me casé El jueves para el viernes, de un palo lo mate El jueves para el viernes, de un palo lo mate El sábado fue el melón y el domingo me enterré El sábado fue el melón y el domingo me enterré Por decirlo, mi hombre, que me da más de comer A la media noche y a la amanecer Por decirlo, mi hombre, que me da más de comer A la media noche y a la amanecer Muchísimas gracias Muy buenas noches